Hola amigos y quiero recordarles que todos los días tenemos una cita a las 10 de la mañana por supuesto acá en Teletica Canal 7 en la cocina de todos ustedes, esta semana vamos a compartir una casata de limón, una ensalada de plátano verde, la ensalada de cuaresma, fajitos de cerdo a la mostaza y tenemos también unas chococanastas y berenjenas a la mozzarella, recuerden a las 10 de la mañana Viviana en tu cocina, los espero.